Ave María Purísima, les saluda José Ignacio Gómez y este es el canal de la Sociedad Ecuatoriana, Tradición y Acción. Y en el día de hoy nos encontramos en un nuevo video denunciando un tema en extremo preocupante, pues hoy, 10 de noviembre de 2020, grupos abortistas minúsculos se dirigieron afuera de la Corte Constitucional en Quito para pedir el aborto legal. Ellos entraron con una acción de petición a la Corte Constitucional bajo dos causales principalmente. Primero, la suspensión de todos los procesos penales en contra de las mujeres por aborto y la prestación de servicios de aborto por violación. Es decir, nuevamente bajo el pretexto de aborto por violación, tratan, como vimos, de implementar el aborto bajo todas sus causales, pues lo que gritaban estos grupos abortistas fuera de la Corte Constitucional era aborto legal y seguro ya. Es por eso que se genera un nuevo atentado en contra de los niños inocentes y la familia ecuatoriana. Y el pueblo ecuatoriano, el pueblo católico ecuatoriano, tiene que estar atento, pues esta acción está siendo presentada a la Corte Constitucional, que es un órgano que ya traicionó a la familia ecuatoriana, pues terminó aprobando en 2019, dio el fallo a favor del mal llamado matrimonio homosexual, matrimonio igualitario. A pesar de la gran reacción del pueblo ecuatoriano, que en encuestas decía que el más del 90% de los ecuatorianos se demostró en contra de esta aprobación. No obstante, estos nueve jueces decidieron por un país entero. Y esto ya es una táctica que viene siendo utilizada por las ONG abortistas y los grupos LGTBI desde décadas. Pues, para poner un ejemplo, podemos ver en el caso de los Estados Unidos, en la sentencia de la Corte Suprema, en el caso de Roe vs. Wade, que en enero 22 de 1973 terminó despenalizando el aborto hasta el tercer trimestre de embarazo. 1973. Puesto que no se puede encaminar el aborto por el poder legislativo y ejecutivo, terminaron acudiendo al judicial y el judicial dio el fallo a favor del aborto en los Estados Unidos. Y esto es un crimen, una matanza de niños inocentes, que fue aumentando a través de los años. Y el día de hoy, en los Estados Unidos, cada año se asesinan más de 55 millones de niños inocentes en el vientre materno. 55 millones de niños asesinados por sus propias madres. Imaginémonos una cifra que va increciendo. Es por ese mismo camino que quieren llevar a estas tierras consagradas al sagrado corazón de Jesús y al inmaculado corazón de María. Es decir, llevarla a un verdadero abismo. Pues, valiéndose de un organismo espurio como es aquí en nuestro país, la Corte Constitucional, creada por la Constitución del 2008, dotada de protecciones y poderes de cuasi, nosotros podríamos decir, semidioses, pues los nueve jueces que conforman esta Corte no están sujetos a juicios políticos y no pueden ser cesados de sus funciones por los que los designaron, sino solo pueden ser destituidos por las, si está a favor, las tres cuartas partes de la misma Corte, de los mismos jueces que la conforman. Es decir, hoy la vida de los niños inocentes se encuentra en la mano de estos nueve jueces que ya dieron la espalda a la familia ecuatoriana. Es así que nuevamente el Ecuador católico debe reaccionar cuanto antes, primero con la oración y después con la acción, usando los métodos de legítima protesta en contra de esta nueva embestida en que está atacando la fe, la vida y la familia en este país, en el Ecuador católico. Nos encontramos en una situación extremo preocupante, pues el demonio no descansa y está tratando a toda costa asesinar a los niños inocentes en nuestro país. Hace más de un mes atrás, el Ecuador tuvo una gran victoria por medio del veto total del Código de la Salud que trató de implementar estas mismas reformas, trató de implementar el aborto en el Ecuador. El Sagrado Corazón de Jesús y la Santísima Virgen del Buen Suceso nos protegieron. Es ahora que tenemos que buscar nuevamente su protección, pues no podemos tomar esta noticia como una noticia insignificante que no va a llegar a nada. Pues la experiencia nos hace notar que este es el camino por el cual la cultura de la muerte quiere ser implementado en estas tierras. Pues bien, pidámosle al Sagrado Corazón de Jesús, como mencionábamos, y a la Santísima Virgen del Buen Suceso que protejan a los niños ecuatorianos, que protejan a la familia ecuatoriana, que protejan al Ecuador católico. Nuestra Señora del Buen Suceso ruega por nosotros.